Esteban Garzón es un piloto antioqueño de tan solo 15 años de edad. Desde niño ha mostrado su gran afición por los deportes a motor, en especial el automovilismo. Inició la práctica del kartismo a la edad de 10 años, obteniendo su credencial de piloto de la Escuela Colombiana de Karts y donde además recibió la distinción del mejor tiempo en la pista del kartódromo de Cajicá en su categoría. Yo empecé con el kartismo hace más o menos 4 años y a competir en la ICKart hace 3. Empecé acá en Colombia, en el primer año que competí quedé campeón, en el segundo no pude participar todo el campeonato y el tercer campeonato que corrí que fue el año pasado quedé subcampeón. Garzón con más de 40 válidas disputadas y con muy buena aceptación, aspira a continuar su aprendizaje y adaptación en autos fórmulas, tomando parte en Mastet y algunas competencias oficiales como la fórmula ADAC que ha sido el semillero de grandes pilotos. Además tiene como objetivo alcanzar lo que hasta el momento ha hecho uno de sus admiradores. Juan Pablo Montoya que ha sido el único piloto colombiano que ha llegado a la Fórmula 1, pero hay muchos pilotos jóvenes de Colombia, está Sebastián Saavedra, está Gustavo Yacamán, está Carlos Huertas, son pilotos que han empezado así como yo acá en el kartismo y han empezado a subir y a subir y a buscar posibilidades en otros países. El colombiano ha tenido la fortuna de mostrar todo su talento en otras pistas del mundo, ya tuvo la oportunidad de competir en la primera válida del campeonato alemán ADAC, Kartmaster, obteniendo un puesto 12 entre más de 60 experimentados pilotos de Europa. Estos campeonatos son experiencias inolvidables para el piloto colombiano.